Andante siendo por ahí, te olvidaste de mi amor Ya no brilles como el sol, ya no sufres más por mí Andante siendo por ahí, te olvidaste de mi amor Y que cambiaste ese querer, que siempre me dejé de misión Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Con la sinceridad, con la luz de tu voz de vida Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Con la santanidad, con la luz de tu voz de tu voz de mi vida Andante siendo por ahí, te olvidaste de mi amor Y que se vuelvan a hablar, nos va a besar tu corazón No quiere entender que fue por ti, que no se me ilumino No quiere entender que fue por ti, que no se me ilumino Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Con la sinceridad, con la luz de tu voz de mi vida Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por eso es mentira, yo sé que es mentira Yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Vamos poniéndolo tres aquí, me robé el show del... Yo pisaba las calles en agua No es que nos estamos olvidando de su canción No, si se troco a música, nos lo están llevando al campo Nos estamos viendo maízal, maní, batata, de todo Pero entonces viene entre ese viaje Imaginario que nosotros hacéramos La remembranza de la música Que nosotros escuchábamos en el hospital No, oloraditos pequeños Porque yo lo sé que es tu cuestión Porque él está más joven que somos todos Yo grabé Chiquitita y ahí tenía... Ya llevo grabado 70 temas ¿70 temas? Sí, o sea que Chiquitita fue el 71 Y fue para... No oírsele a la gente más del... De la mente Son temas infantiles Nuestras y este día nosotros Porque yo... Porque yo... Que... Que cosa... Que nunca pensábamos Lo... Lo que era lindo Que uno nunca lo... Que uno nunca lo... Se le imagina que van a ser Y eso es así Me decía Pachá en los otros días Y dice, mira... Paneagua se siente incómodo Con todas esas canciones Dice... Que le faltaba ni que música y esas cosas Por esa melodía fue la que se identificó con el pueblo Por más arreglo que le haga Si la regla tiene acento No se le Nicolás Yo... No sé, te son momentí Cuando tú le ponen mucho a...! Por Sines, ¡Pustorm pelo pelo pelo! Aiza, ¡Mas gracias! ORE! ORE! Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.